Muy buenos días, 9.08 de la mañana de este día jueves 14 de junio, día que parte el mundial. Íbamos a partir con la, posiblemente con la canción, que ya casi nadie sabe si hay canción o no, de Rusia 2018, pero aún no la conocemos. No sé si ya la presentaron, creo que la vi una vez. No la hemos conocido. La oí y... No va a enchar, no va a pegar. Creo que la canta Will Smith. Ah, yo me sé que era el ruso del Trolololó. O Roy Williams, no sé, en Dalí. ¿Quién? El ruso ese que cantaba el Trolololó, Trolololó, Trolololó. ¿Conocí a algún cantante ruso? Ese, ¿por qué te estoy diciendo? No me acuerdo cómo se llama. Ahí la está poniendo Monchito. Oye, lo hemos dicho más de alguna vez, pero... Tengo una mezcla entre pena y rabia y lata del mundial. Fíjate. Subérgete. Me voy a subérgir. Me voy a subérgir exactamente. Tres semanas porque no voy a subérgirlo. Voy a ver los partidos tesados y no voy a ver. Voy a ver las finales. ¿Sí? ¿Y por qué estáis con rabia? Por lo de Chile. Sí, porque fue una farra. Si es que nosotros era... Teníamos que ponerle mucho empeño para no clasificar. Mucho empeño. Y le pusimos todo el empeño que se necesitaba para no clasificar. No, y donde me da... Lo que me da, me da un poquito de lata ya. Es que parte importante, a mi modo de ver, tiene que ver con el liderazgo que tuvo Pisi con ese equipo. Y Pisi hoy día está en el mundial. Entonces me da un poquito más de rayos. Con los jeques. Y debuto hoy día. Él es parte del debut del partido hoy de Rusia con Arabia Saudita. Pero bueno, hay que dar vuelta la hoja al próximo mundial de Qatar, que yo creo que tampoco va a ser muy entretenido, pero en el de Estados Unidos, Canadá y México vamos a estar seguros que van a ir 48 países. Sí, este mundial de Rusia, antes hasta no me acuerdo qué año se disputaba el partido entre el campeón, el campeón era... ¿Debutaba el campeón? Debutaba el campeón. Sí. Y ahora el campeón no está ni asegura ni siquiera la clasificación. Claro. No asegura la clasificación, efectivamente. Lo que en épocas pasadas para los ocho era muy malo, porque el campeón podía ser en un alto porcentaje de veces Brasil o Argentina y eso nos liberaba un cupo. Sí. Porque era por derecho propio. Exacto. Después en el último tiempo dejó de serlo, aunque empezaron a aumentar los cupos y empezó a aparecer además este medio cupo, el repechaje, que normalmente lo ha ganado Sudamérica. Y ahora lo que va a pasar es que los mundiales van a ser verdaderas eliminatorias desde la primera etapa, así con 48 equipos. O sea, si Chile nos va a un mundial con 48 equipos, que de verdad mejor lo diremos, ¿no? Yo lo que encuentro más entretenido del mundial es la eliminatoria sudamericana. O sea, y ojalá nunca lo cambien, porque esos partidos... Bueno, el sistema que tenemos. De ida y vuelta es muy entretenido. Más entretenido que el mundial, incluso. Volvamos a jugar acá. Porque además jugáis de local, entonces veís a grandes equipos pasando por aquí. Sí, la Argentina. Exactamente. Uruguay. Sí. Colombia, incluso. Y todos son clásicos. Sí, claro, por alguna u otra razón. Todos los partidos son el clásico, el Pacífico, Chile, Chile-Perú. Pero ellos lo viven con más pasión hacia nosotros que nosotros hacia ellos. Nosotros al revés, vivimos el partido con más pasión que en Argentina. Sí. Para nosotros, para los argentinos, te aseguro que el partido con Chile no es un... Ahora, últimamente sí, por las dos Copas de las dos Copas de América. Pero no es un clásico para los argentinos con nosotros. Y para nosotros con los peruanos no creo que sea muy... Me estaba acordando hablando de pasión y por eso me reía. Te acordás de ese partido Chile-Brasil, eliminatoria de ochentera, cuando entró Raúl Olmeño, vuelto loco. Yo creo que se había tomado la chupisca del diablo. Se había tomado la chupisca. ¿Qué año fue eso, Moncho? Se había tomado la chupisca del diablo. Alomario lo... Pero entró, yo estaba en el estadio y yo dije, este gallo atravesó toda la cancha para ir a pegarle a un brasileño. ¿Y no te acordás? En esa época que el estadio nacional tenía como ochenta mil de capacidad. Que se sentaba la gente en la escalera incluso. Sí. Y el otro partido memorable, en materia de violencia me acuerdo, esa marca que tuvo realmente fuera de toda norma de el chiqui Chavarría contra Francescoli. Lo mató. Lo mató. Entró a... Eran diez jugadores de Chile jugando y Chavarría persiguiendo al Francescoli para matarlo. No, yo creo que esos jugadores realmente algo les da, ¿verdad? Bueno, los que fueron... Estaban vueltos locos. Los que fueron a España 82, partiendo por el propio Eduardo Bombalé, que se lo llevó el señor, y otros jugadores muchas veces desclasificaron información respecto a que en ese equipo había sustancias que en esa época eran prohibidas pero no había control sobre ellas. No había dos pintas. Siempre hubo denuncias y cosas que nunca llegaron a... Nunca se conocieron de verdad, si fueron ciertas o no, pero había mucho mito con eso. Mucho. Y el equipo de España 82 está prácticamente todo vivo. O sea, yo creo que con Eduardo Bombalé debe ser el único muerto de ese equipo si es que no me falla la memoria. Así es. Bueno, un paréntesis mundialista. Otro partido que yo no te puedo dejar de nombrar es que cuando... Nos jugábamos la clasificación Chile-Paraguay, estadio nacional, de que la ANCB de la época... ¿Para qué mundial? Yo creo que era para el mundial de España 82, creo, que te dejaban entrar gratis y llevaba algo para meter ruido. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo que llegué una trutruca que me habían traído mis papás de Temuco. En alguna época cuando ir a Temuco era como ir al extranjero en esa época. Bueno, ahí estaba la frontera antes en Chile, güey. Sí. Entonces fui a ese partido que ha sido el récord, récord, récord de asistencia en el estadio nacional. Creo que entramos como nunca había un alfiler. Ese mundial, al de España, que nos fue muy mal en el mundial, pero la clasificatoria más perfecta que tuvo Chile. Solo perdió un punto, los partidos en esa época eran de dos puntos, cuando empató con Ecuador en Quito. Le ganó a Paraguay de visita y ganó los dos partidos después de local a Ecuador y a Paraguay. Y no recibió ningún gol en contra. El Gatos B en el arco. Un equipazo. Estaban tan agrandados que hicimos locos después en España. El gran gol del Pato Yañez. Del Pato Yañez. Un gran pase de Moscoso. Sí, el gran gol del Pato Yañez en Paraguay-Chile. Estadio... Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Pase de Caceli. No, pase de Moscoso. Pase de Moscoso. Gustavo Moscoso. Pero la jugada la inició Caceli. Parte del área de un rebote de Chile y Moscoso le pone un pelotazo. Y ahí va a correr Pato Yañez. Una de las cosas que contaba Bonvalet, que era muy entretenido, era que cuando vio el penal... ¿Caceli? Carlos Caceli contra Austria. Fue en el debut, ¿no? En el debut de Chile. Carlos Tartieres, oído. Que era el penal para empatar. Claro. Después el chino, como le decían, se fumó como tres cajetillas. Era más menos. Era más menos. Tú sabés que el Canule Meléndez contaba también que fumaba en la ducha allá. O sea, el nivel de fumarola de algunos jugadores. Yo no sé si el estatuto actual aguanta eso o no. Las exigencias del fútbol actual. Es como totalmente contrario a la buena práctica de la vida sana. El pobre Caceli tenía otro récord, además de haber perdido ese penal. Fue el primer jugador en ser expulsado. Lamentablemente la gente se acuerda de estas tonteras, pero el monstruo que ve era Caceli en el área. Pero fue el primer jugador expulsado en un mundial. Sí, pues. En Alemania. Alemania 74. El primer jugador cuando había roja. Pero, oye, es malo acordarse de Caceli por esas cosas. Caceli era un crack, un monstruo. ¿Cuántas veces nos hizo ganar partidos en equipos malos que teníamos? No, entraba Caceli y el rey del metro cuadrado, como le decían. Y no precisamente por la cerveza, sino que por cómo se movía en el área. ¿Por qué por la cerveza? Porque de repente dicen a la gente que toma cerveza, también le dicen el rey del metro cuadrado. Ah, no sabía. Por esas mesitas chicas. Pero en este caso no. Oye, bueno, eso con el mundial que parte hoy día con el partido de Arabia Saudita con el dueño de casa Rusia. Así es. Arabia Saudita en el mundial del 82 no ganó, o no, era Argelia. No, me confundí. Nos ganó 3-2. 3-2. Íbamos perdiendo 3-0. Ya la vergüenza era, pero... Descontaron para Chile Miguel Ángel Neire y Juan Carlos Ledea. Y el gol de Moscoso fue contra Alemania, ¿no? Contra Alemania. 4-1. No lo pudimos ver porque se cortó la luz en Chile. ¿Porque estaba lloviendo? No, pero hubo un blackout y se cortó la luz justo en el gol de Chile. Me acuerdo que en esa época llevábamos algún pudiente llevaba la televisión a la clase. Sí, pues. Y te dejaban verla. Pero yo creo que ahora también, ¿o no? Bueno, ahora que no juega Chile no sé. Ahora yo creo que tienen televisión en la clase. En cada clase sí puede ser. Algunos colegios, no todos. Sí. Bueno, los mercados hoy día, después de la decisión de la Reserva Federal de aumentar la tasa de interés en el rango de 1,75, ya llegando al 2%, en la etapa de normalización de la tasa de interés en Estados Unidos, después de la supercrisis que vivimos en el año 2008, donde la tasa de interés tuvo que llegar a cero, ahora ya se empieza a normalizar. Seguramente va a llegar a posiblemente 3% a principios del próximo año, lo cual da un aliciente de que esa economía a visión de la Reserva Federal está bastante sana. No hemos logrado resolver bien, todavía en misterio, de por qué con tasa de interés tan baja, la inflación también es tan baja. Ahora, en la facultad de economía, en los ramos de economía, en los ramos de macroeconomía, uno de los axiomas, ya como decir que 2 más 2 es 4, era que a tasa de interés baja la inflación era alta. Y ahora lo que mostró en esta etapa, en este siglo XXI, es que al parecer esa axioma ya no tiene tanto, tanto sentido. Y eso seguramente se debe a que la productividad, la capacidad que tenemos como humanidad de producir con la tecnología que hay, con los insecticidas, con la química, con la capacidad de asignación de recursos, con la optimización del transporte, con los modelos logísticos, todo eso lleva a que finalmente un producto como, por ejemplo, una zapatilla, que antiguamente era un lujo total en cualquier lado del mundo. Una zapatilla de marca, zapatillas siempre hubo aquí. Sí, pero acuérdate que era un hito casi en el barrio y a comprarse una zapatilla, que alguien llegara con zapatillas nuevas, te las bautizaban. Ese era bautizado, efectivamente. O sea, si tú llegabas con un zapato nuevo, una zapatilla nueva, que hasta la North Star era, que ahora es la mítica North Star, pero en esa época era como... Son vintage. Era como el commodity. Y las power. Entonces alguien te traía unas adidas muy sencillas de Argentina y te sentías campeón del mundo. Exacto. Y lo peor de todo eran las jet de bata. Esas zapatillas blancas que eran... Yo nunca tuve, por suerte. Yo seguro que tuve. ¿Sí? Seguro. Sí, esa se... Tuve tigre también. Es que tigre... Jugaba baby con las tigres, una negra. La tigre era una gran zapatilla. Con suela roja con dientes. Entonces te afirmabas muy bien. Sí. No eran muy estéticas, pero para jugar baby foot eran muy buenas. Bueno, pero eso, hablando del tema de esta súper productividad, súper acceso que tenemos actualmente a bienes, como una simple zapatilla. O la polera de un equipo de fútbol. O sea, antes también alguien tenía una polera de equipo de fútbol y era como... Pero tú sabes cómo las tenías antes. Matías del Río, me acuerdo que era un gran... ¿Coleccionista? No, pero tenía el poder de comprarse... Pero es que fíjate que en esa época, la vez que nosotros estábamos en el colegio, o sea, a mediados de los 80, las poleras que se compran hoy día con tanta facilidad, que no son nada baratas, pero que los papás les compran a sus hijos, es que no se vendían en el mercado. No se vendían. Yo me acuerdo que yo tuve una de las católicas de entrenamiento, y la tuve porque se la compré a un amigo que se la había regalado a alguien de un equipo. O sea, la única posibilidad de tú tener camisetas de equipo era que tuvieras un amigo a alguien que te las regalara, pero no las vendían en el comercio. No las vendían en las tiendas, no las vendían en ningún lado. Por eso también hay un cambio de ese negocio donde después la gente empezó a pagar lo que paga hoy día que una camiseta de un equipo por humilde que sea de 40 mil pesos para arriba. En Santiago habían dos tiendas conocidas. Una era Esparta, que estaba en Suecia con Provivencia, creo. Y la otra era Armando Zafi. Armando Zafi, exactamente. ¿Ah? Más en el centro. Y Alonso. Alonso, sí. Pero eso era. Bueno, estamos como Julio Martínez con Sergio Linton, aquí hablando del puro recuerdo. Sí. En cualquier momento vamos a hablar de Magallanes. Es que merece hoy día. Vamos a hablar de Magallanes y Santiago Ponen. Merece hoy día porque hoy día parte del Mundial dentro de poco rato. Bueno, en un rato más vamos a estar conversando con Adrian Neuhauser, que es Canty Manager de Create Suisse. Por el acento. Neuhauser. No, Adrián. Adrian. No, Adrián. Adrián, Adrián. Adrián, sí. Vamos a estar conversando de todo esto, de todo lo que pasa con el Banco Central en Estados Unidos, con la decisión de la Reserva Federal, con lo que pueda pasar con el Banco Central Europeo también, con el IPOM que se está exponiendo hoy día en Chile, que en el programa anterior, en Alemoloff, lo trataron de sopnífero. Y así más o menos es también. Sí, efectivamente no es algo para entretenerse pero es muy importante e interesante. Oye, y muy importante e interesante, antes de ir a la noticia, esto que se ha venido adelantando acá en nuestro programa, hablando sobre esto, es los fondos de renta residencial. ¿Cómo se han metido en Chile? ¿Cómo han crecido? Sí, que simplemente el mercado, que es la tendencia que partió en alguna época en el comercio, en el retail, que ahora, por ejemplo, el retail, el comercio, no hay nadie que sea dueño de un local, sino que todo es arrendado. Y son grandes corporaciones las que lo administran. Eso está penetrando fuertemente también en el mercado de la oficina. Y ahora se empieza de a poco a entrar en el mercado residencial. O sea, que usted donde va a vivir va a ser un departamento que no va a tener al señor Barriga literalmente como el dueño, sino que va a tener a una gran corporación o un gran fondo o una gran administradora. ¿Qué es la práctica? Va a tener que tener un señor Barriga para cobrar igual, pero... O el señor Barriga puede... Pero los señores Barriga hoy día son digitales, son electrónicos. Claro. Hay un señor Barriga virtual. Exactamente. Pero es un cambio muy fuerte que se está produciendo en Chile que efectivamente partió con el retail, después siguió con la... Está penetrando fuerte con la oficina y ahora empieza a entrar con fuerza también. Y ya no solo con fondos externos, porque hay algunos fondos alemanes, algunos fondos ingleses que estaban metidos en esto. Ahora ya son compañías de capitales chilenos o compañías que operan en Chile que van a levantar estos fondos y que se van a dedicar a eso. Bien, ¿vamos a alguna noticia, señor director? Vamos. ¿O quiere agregar algo de su exclusividad... No, vamos, vamos. ...periodística. El IPOM del Banco Central ajustó al alza hasta 3,25% a 4% su estimación para el crecimiento económico en este año 2018. Desde el rango de 3 a 4%, o sea, aumentó un cuarto de punto de lo que estaba previsto en marzo. En medio de un comportamiento mejor al esperado registrado en los primeros 4 meses del año. Además, el Instituto Emisor elevó su estimación para la expansión de la inversión este año a 4,5% desde el 3,6%. Ayer el Consejo del Banco Central de Chile decidió en forma unánime mantener la tasa de política monetaria en 2,5%, escenario que estaba totalmente internalizado por las expectativas del mercado. Sin embargo, en su comunicado al Instituto Emisor sorprendió con una evidente señal de que el próximo movimiento de la tasa será un alza. Es un cambio relevante, ¿ah? Es un cambio relevante porque hasta hace poco estábamos discutiendo de bajar la tasa. Incluso Naudón, el nuevo consejero, hizo un mea culpa con el diario del lunes, digamos, y hacia sus colegas diciendo que el Banco Central podría haber sido más agresivo en la baja de tasa para soportar la economía y tener posiblemente un crecimiento más amplio durante los años anteriores. Sí, esa fue una entrevista que dio hace dos o tres semanas en Pulso, un domingo, una entrevista grande. Era la primera entrevista que Naudón daba en calidad de consejero. Él antes era, recordemos, el gerente de estudio del Banco Central y aquí ya podía hablar más como él, con su opinión y terminó un poquito... ¿Lo han arretado? No, o sea, no retado porque cada consejero es dueño y tiene la opinión que quiera. Lo que pasa es que no hay costumbres o sí en Chile que los consejeros enfrenten una visión tan dispar por la prensa y eso generó críticas, también generó aplausos, pero ex presidente del Banco Central, particularmente Vitorio Corvo, que es una persona muy ponderada, salió a darle muy duro desde el punto de vista de los racionamientos técnicos que dio Naudón respecto a eso y salió a criticarlo muy fuerte. También lo siguió Carlos Mazat, otro ex presidente. También hubo otros economistas que lo apoyaron, pero lo que generó fue un debate al que estamos poco acostumbrados y fíjate que yo que más allá de la posición que tenga uno u otro en mí me parece que es un debate interesante. Bueno, los inversionistas demostraron cautela esta mañana o están mostrando cautela con los futuros de Estados Unidos mixtos que se muestran ya en la apertura después de que la Reserva Federal elevara las tasas e indicara que habrá probablemente dos alzas más durante este año llevando el total a cuatro, una más de lo que esperaba en principio el mercado. En tanto, el Banco Central Europeo dijo esta mañana que su cuantioso programa de compras de bonos terminaría en diciembre y que las tasas seguirán intactas hasta mediados de 2019. El Banco Central de China dejó tasas de interés estables, lo que sorprendió también al mercado después del aumento de lo que hizo ayer la FED y de datos que mostraron que la segunda economía más grande del mundo perdió más impulso de lo previsto y en esta misma línea el presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunirá con sus principales asesores comerciales hoy jueves para decidir si activa los garanceles que ha amenazado imponer a productos chinos con un valor de miles de millones de dólares. Oye, bueno, te aclaro que respecto a la noticia los futuros en Estados Unidos están sólidamente para arriba o sea, el Standard & Poor's 500 Bueno, ¿y qué pasó? ¿está añejo esto que estamos leyendo? Es que en la mañana temprano cuando el productor Ah, el productor me está matando decía Álvaro Scaramelli Casi 0,38% está arriba del Standard & Poor's 500 y los futuros de Nasdaq nada caso a lo que dije Está arriba un 0,45% Oye, acá un auditor dice que la tigre era buena para pegarle puntete Bueno Es que en el baby el puntete servía mucho ¿Para qué? Tú eres bueno para el fútbol, ¿no? Tenía lo mío Pisaba las dos áreas ¿Sí? ¿Erais 6? Me gustaba Yo era un hombre de sacrificio de marca No era un talentoso pero era de sacrificio ¿Pero jugaste fútbol fútbol como corresponde o no? ¿En qué? ¿En liga no? ¿En el colegio? Sí, en mi colegio sí En mi colegio sí O sea, el fútbol 11 Iba bien por arriba ¿Era ahí alto? Sí Y había una máxima o pasaba el jugador o la pelota pero nunca los dos Ah Sí, tenía un estilo medio agresivo río platense Como la mayoría de los 6 Sí, pues Y me gustaba estar en las dos áreas Ahora tenía un físico que me acompañaba en esa época Sí, ahora estar en las dos áreas Es muy difícil Puedes estar en una y no volver más No Ah Si estáis en una te quedas conversando con el arquero Sí Yo tengo un amigo que es lauchero y su técnica es de estar el arquero conversando Conversándole Ah Oye EnjoyMiraCompras tras ganar licitación y aumentar su participación en el mercado que llegó a 43% Además espera cerrar en tres meses la venta del casino de Colchagua El de Santa Cruz Ese no lo conozco Yo lo conozco Chiquitito Muy chiquitito Está en Cholotel de los Cardún Están en Santa Cruz en la plaza Ahí está el casino Muy chiquitito el casino Tú que eres un jugador a lo mejor te sentirías un poquito apretado Oye Esto es bien interesante porque se está dando una lucha que ayer se resolvió el ex presidente del Banco Central ex ministro de Economía Minería Energía ex asesor de Ex 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 asesor de Eduardo Arinat cuando era ministro de Hacienda José de Gregorio No y te agrego presidente del Banco Central en la época de la crisis Partí con los ex presidentes del Banco Central No Ah en la época específico De acuerdo Que fue una época muy muy difícil para el Banco Central O sea a mí me comentaba gente cercana a de Gregorio que como la mayoría de los banqueros centrales a nivel mundial era una cuestión de que no ya no podían dormir o sea un estado de nervio terrible Bueno lo que está pasando con don José de Gregorio es que ayer ganó la elección para el decanato de la FEN la FEN es la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que disputó de manera acérrima casi prácticamente voto a voto con el economista Dante Contreras así de Gregorio se va a convertir en el nuevo decano por los próximos cuatro años más de cien académicos participaron ayer en las votaciones que registraron estrechos resultados pero que se inclinaron la balanza finalmente por de Gregorio por 45 votos contra 41 ayer cuatro senadores de la Comisión de Economía presentaron una moción parlamentaria para introducir dos cambios en la ley de banco en materia de fiscalización como consecuencia del ciberataque sufrido por el Banco de Chile hoy aquí me están llegando whatsapp diciéndome que no era tan buen jugador que era lauchero gente que quiere tergiversar mi historia futbolística pero bueno lo mostraré con imágenes que hay de la época oye por último Comcast está ofreciendo 65 mil millones de dólares en efectivo además por los activos de la de la 20 Century Fox 20 Century Fox que me dices que Fox ya había acordado vender a Disney la oferta esta nueva oferta es un 20% mayor a la Disney que además sería en acciones o sea la otra está en oficina de acciones y esta platita cash y 20% más me da la impresión que se la van a llevar oye bueno se acerca el día del del padre y para eso hay que para agasajar a su padre hay que ir a las tiendas de Brooks Brothers que están con hasta un 30% de descuento especialmente para esta actividad en camisas sport suéteres abrigos chaquetas corbatas etcétera encuérdalo todo en sus tiendas porque para el mejor papá del mundo solo lo mejor en Brooks Brothers y en Brooks Brothers punto CL también si estás pensando en cómo prepararte para el futuro tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutarlo porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo descubre todos los proyectos en almagro.cl slash inversionistas Almagro o vivir superior oye bueno la tarjeta de crédito BCI tiene una serie de beneficios beneficios totalmente concretos que yo te puedo decir en primera persona que ayer lo aproveché tuve que pagar un alto monto de una parte de la remodelación de la casa lo hice con la tarjeta BCI en 6 cuotas que se ablanda la cuestión y en 6 cuotas sin interés cero interés en 3 o 6 cuotas en todas las compras que haga con las tarjetas BCI en cualquier comercio y más encima se regala un 50% cada una hora ¿50% de qué? de la compra lamentablemente eso no me lo gané ¿no te lo ganaste? no ah y te informan rápido sabes rápido no no porque me dicen dicho cada media hora perdón cada media hora cada media hora te dan un 50% de descuento de lo que compraste bueno cuenta con lo mejor de los respaldos a la hora de enfrentar una emergencia de salud de alto costo con el seguro todo salud full que Euroamérica te ofrece no tienes que preocuparte por nada más y solo de recuperar tu salud Euroamérica un buen consejo siempre y fundada en 1773 CBRE la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo 1773 más antiguo del fútbol llegó a Chile en 1999 y lo ayudan todo lo que es arriendo de oficina administración de oficina cambio de oficina también están metidos en el tema residencial tienen una gran tecnología para descubrir también terreno de acuerdo a los proyectos que usted quiera hacer así que toda esta asesoría inmobiliaria la puede encontrar en CBRE y vienen los ciclos favorables a la inversión los activos inmobiliarios siempre capturan buena parte de estos beneficios usted no puede quedarse al margen perdón Cefín rentas de independencia el fondo inmobiliario preferido por la CFP desde 1990 que usted también puede apostar a ellos a través de independencia bien estamos en el estudio con Adrián Neuhauser ¿cómo está Adrián? Hola ¿qué tal? el manager de Credit Suisse Chile Adrián en primera instancia lo más contingente esta este ¿cómo podemos resumir? y ¿cuál es tu impresión respecto a lo que a lo que está haciendo la la Reserva Federal de Estados Unidos que está normalizando la tasa de interés ¿hasta dónde va a llegar? ¿cuál va a ser el ritmo? y ¿cómo lo están viendo ustedes ahí en Credit Suisse? a ver lo que estamos viendo es que como saben la Reserva Federal subió la tasa de 25 puntos y eso era esperado lo que fue excepcional del anuncio en realidad fue que dijeron que van a acelerar el paso de subir las tasas y que esperan otras dos subidas más este año en vez de una más con lo cual el año cierran en cuatro alzas eso normalmente el mercado lo estaba tomando o sea cuando se aceleraba el alza de tasas como que el mercado se asustaba porque la plata va a estar más cara supuestamente eso como que desacelera la economía y ahora viendo lo que está pasando en la bolsa lo está tomando bien la bolsa lo tomó positivo sí la bolsa lo tomó como una señal de que la FED está viendo que la economía subyacente en Estados Unidos sigue creciendo firmemente y que no hay muchas presiones negativas sobre la economía si tú miras o sea Estados Unidos está en niveles de empleo que no ha tenido en décadas y está bastante por debajo o sea el desempleo está por debajo del nivel que se considera pleno empleo está por debajo del 4% entonces la verdad ellos ven pocas razones para no para no seguir subiendo la tasa ¿qué está haciendo que la según ustedes que la economía en Estados Unidos esté tan bullante esté tan buena con bajo como decir tu bajo desempleo con capacidad de normalizar las tasas con buen crecimiento una leí por ahí que cualquier persona que quiere trabajar está casi en pleno empleo en Estados Unidos es la consecuencia de varios años de una década de estímulo que al final impulsó inversión impulsó empleo impulsó crecimiento sigue siendo una de las economías más innovadoras del mundo tienes un un gobierno que sin entrar a opinar del lado político del gobierno es muy pro pro empresa y pro negocio y eso ha dado mucho mucho confort y francamente también tienes un resto del mundo que no está creciendo tan agresivamente entonces eso está permitiendo que la que la que la inversión se concentre en Estados Unidos voy a ver no tanto en lo político pero pero ¿qué explicación puede tener que que Trump o el gobierno americano si quieres ponerlo en general insista tanto en guerras comerciales en ponerle trabas a algunos países en insistir en atraer inversión norteamericana que está afuera que vuelva al país cuando lo que había detrás de eso también era mejorar el empleo y el empleo hoy día incluso pasa a estar en niveles que en algún minuto incluso puede ser hasta negativo que estén que estén más allá del pleno empleo sí a ver pero 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 quizás es al revés quizás es como tienes pleno empleo y como tienes una economía fuerte puedes darte el lujo de intentar un rebalanceo en tu peso relativo en las economías mundiales y tratar de buscar una posición de de negociación más favorable que es un que es un riesgo que quizás no podías tomar con una economía más débil la verdad hay hay bastantes posiciones encontradas pero si te das cuenta y de nuevo sin entrar en lo político si te das cuenta los mercados internos norteamericanos no han reaccionado negativamente no para nada frente a los incluso a los tuits y a las señales que él da o sea antes de ir al G7 manda manda señales fuertes diciendo que él piensa poner trabas al comercio si no se le dan condiciones más favorables y el mercado reacciona positivamente y eso es que como que el mercado ya no le cree es que esa era la pregunta es porque lo descuenta o de verdad cree que es positivo lo que estaba planteando había un editorial hoy día creo que en el FT que era justamente esa la pregunta y era si la pregunta era es porque lo descuentan y la conclusión a la que llegaban era que si lo estuvieran descontando no sería tan consistente la reacción positiva frente a esto sería más aleatorio la sensación la sensación la sensación que da ahora de nuevo y esto lo hablamos la última vez que nos vimos una de las cosas que descubrió Trump es que él tiene la potestad de mover aranceles verdad que son pocas las cosas que puede hacer en una negociación el presidente norteamericano y esta es una de las cosas que tiene la verdad es que es un arma que usa directamente sin una ley sin preguntarle al Congreso por decreto esos decretos que le gusta firmar exactamente puede llegar y cambiar digamos una relación que puede cambiar la dinámica de la economía mundial exactamente entonces si te das cuenta él lo usa como un arma y después lo usa como una palanca para sentarse a negociar y no está claro que el objetivo que tenga sea necesariamente ese y el ejemplo perfecto es lo que pasó con esta empresa de telecomunicaciones con ZTE que la verdad o sea él le amenaza a China con ponerle aranceles se encuentra con un ZTE que es el tercer fabricante de equipos de telecomunicaciones en el mundo que frente a los aranceles y frente a violaciones que había hecho ZTE de restricciones de exportación básicamente la empresa dejaría de existir porque necesita insumos chips etc. norteamericanos y Trump en vez de al final cumplir con todas sus amenazas se sienta negocia cobra unas multas y sigue sigue jugando como lo ha hecho también con la política exterior al final es un modo grande ya que uno lo empieza a ver que hay consistencia al menos hay cierta consistencia sí y cómo lo ve eso con lo que está pasando con Europa por ejemplo hoy día el euro está depreciándose fuertemente está cayendo el euro contra el dólar un 1% lo que es un movimiento de una moneda súper súper relevante o sea está en 1.167 más o menos en este en este minuto cayendo un 1% contra el dólar y supuestamente bueno ahí también esta subida de tasas era previsible lo que está teniendo esta consecuencia es la aceleración en el ritmo de subida de tasas son dos cosas y es menos eso porque acuérdate que hoy día en la mañana antes del anuncio del Banco Central Europeo de que iba a empezar a reducir las compras y los incentivos digamos las compras de bonos la expectativa era ayer se esperaba que viniera un anuncio hoy pero se esperaba que con ese anuncio el euro se fortalezca y no se debilite claro y si tú ves la gran diferencia entre el anuncio que salió y el que la gente esperaba es que hubo una señal siempre habían dado una señal ya antes de que las tasas las iban a mantener bajas por un tiempo razonable después de dejar de estimular comprando bonos y todo el mercado esperaba que ese tiempo razonable sea seis meses entonces si los tipos decían mira vamos a llegar a fin de año con compras con estímulo directo con compras de bonos entonces el verano del próximo año del verano boreal del próximo año vamos a empezar a subir tasas y ellos hicieron dos cosas dijeron efectivamente vamos a dejar de comprar de aquí a diciembre y vamos a de hecho en septiembre ya bajar de 30 mil millones de euros mensuales a 15 mil se van bajando paulatinamente pero lo otro que dijeron que fue menos esperado es que dijeron y vamos a mantener las tasas por lo menos bajas por por lo menos nueve meses después de eso empujándolo ya hacia el tercer hasta fines del tercer trimestre del próximo año y eso fue una señal si quieres de debilidad de la economía de la eurozona claro y una debilidad bastante manifiesta porque el banco central de Estados Unidos que es la reserva federal está aumentando este ritmo está normalizando y Draghi en el banco central europeo como que no puede hacer nada o sea como está como todavía atado de mano no ha podido normalizar la situación y por lo tanto como dices tú el spread entre los dos va creciendo y eso fortalece el dólar por lo menos temporalmente Adrián y hemos visto hemos conocido ahora en la mañana cifras del del IPOM que te parecen te parecen muy muy conservadoras consistente con lo que con lo que está pasando en la economía como lo ves yo creo que estaban bastante en línea con que la gente con lo que se esperaba o sea apretaron el rango de 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 producto este año subiendo en el fondo el 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 rango bajo ¿no? Entonces estamos 325 a 4 estamos el próximo año estamos en 325 a 425 y después 3 a 4 lo que lo que lo que lo que de nuevo yo creo que está bastante en línea con lo esperado yo creo que si uno uno quiere rescatar alguna alguna frase del IPOM o algo que es interesante es que dicen claramente que ellos que ellos creen que este crecimiento que por malcriados que estemos si quieres volver a décadas anteriores nosotros lo vemos bajo sigue estando por sobre el crecimiento estructural de la economía hoy y sigue estando por sobre el crecimiento estructural que ellos proyectan por los próximos dos o tres años y donde y donde y donde en el fondo el tema el gran tema acá es la la inversión en capital fijo la inversión en infraestructura la inversión en en empresas que es lo que falta porque también hace una mejor la estimación de casi de casi un punto pero todavía pero todavía falta todavía no necesaria para empezar a mover la aguja de verdad eso es eso es oye Adriani como están viendo ustedes en Credit Suits el tema más allá de la economía el tema de inversiones les gustan los países emergentes les gusta Europa les gusta Estados Unidos les gusta todo nosotros seguimos con una cartera bastante bastante balanceada no nos hemos escapado de países emergentes y tampoco nos hemos puesto negativos con Europa entonces seguimos ahora hemos estado pro pro Estados Unidos hace bastante tiempo y seguimos estando y seguimos estando eso es interesantemente no sé si vieron los comentarios de un poco a lo que decían ustedes de por qué sigue creciendo cómo crece Estados Unidos y qué hace falta comentario interesante son los de los de Bernanke ayer que dijo en el fondo un poco lo que están diciendo ustedes independientemente porque si Bernanke no oye después hace declaraciones porque dicen porque es difícil separar causa y efecto acá pero el hecho es que si la economía de Estados Unidos está en pleno empleo está creciendo hay espacio para subir tasas etcétera te hace falta la pregunta bueno y por qué siguen con estímulo fiscal con baja de impuestos etcétera y en el fondo el comentario de Bernanke es oye estamos tirando toda la carne a la parrilla hoy y nos vamos a quedar sin impulso en dos o tres años más pero incluso Bernanke veía está positivo hasta el 2020 bien don Adrian Neuhauser Country Manager de Credit Suisse muchas gracias muchas gracias si usted administra un presupuesto de marketing por supuesto que si es presupuesto tiene sus limitaciones hay que optimizarlo y para eso puede contar con la ayuda de Abas Group Abas Group punto CL ahí puede conectar marcas con personas a eso se dedica Abas Group y los puede visitar en Abas Group punto CL con H y B corta vamos y volvemos con el pantallazo con nuestra amiga tradicional de Banchile Inversiones María Teresa Ibáñez Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín en Duna Independencia AGF líder en rentas inmobiliarias administra más de tres mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile Uruguay y Estados Unidos su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo independencia rentas inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad diversifique su cartera de inversiones infórmese en www.independencia guión medio SA punto CL tranquilidad es mi única preocupación porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo conoce más en almagro punto CL slash inversionistas Almagro vivir superior hola para tu retiro para tu retiro Euroamérica un buen consejo siempre ¿tienes una propiedad en el mercado? el poder de elegir es ir a un aula inclusivo canjeando tus pesos BCI Open Sky no es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky no es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea hotel agencia de viajes y renta car únete al poder de elegir en BCI.cl infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ¿y? ¿cómo te fue con el directorio? a ver tenemos que cuadruplicar las ventas aumentar en un 80% el top of mind 60% la awareness y un 90% de engagement ¿y el presupuesto? 20% menos que el año anterior las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples si piensas en publicidad Abbas Group conectando marcas con personas Abbas Group.cl bien estamos de vuelta siendo las 9 con 53 minutos nos ponemos en contacto con Banchino Inversiones María Teresa Ibáñez ¿cómo estás tú? muy bien ¿cómo estás tú? muy bien excelente como todos los jueves que conversamos contigo oye bueno consecuencias de todas las reacciones de los bancos centrales ¿cómo se están comportando los mercados las monedas y todo lo que siempre informamos en el pantallazo? ya a ver en Europa tenemos las bolsas subiendo más de lo que estaban subiendo más temprano en la mañana en general todo bastante positivo los futuros en Estados Unidos también están positivos a esta hora de la mañana en términos de moneda vemos el dólar apreciándose el DXY en el fondo ha tenido una reacción positiva versus el euro que está mostrando una caída en torno a un 1% después de los anuncios del Banco Central porque la verdad no es que sean tan sorpresivos quizás en el fondo fue un poco como ambiguo el comunicado del Banco Central respecto de obviamente esto que ya se esperaba del término de todo este plan de estímulo que ya años por parte del Banco Central europeo eso debería haber estado relativamente internalizado dentro de los mercados pero en el fondo del comunicado habla de que efectivamente por el lado de la inflación nos estamos acercando estamos bastante bien encaminados en términos del rango meta expuesto digamos pero en términos de crecimiento ve algo de peligro respecto de que pierda algo de fuerza el crecimiento en Europa básicamente por el tema de tensiones comerciales y todos los temas que hemos visto en el último tiempo que han sido los que están marcando un poco la tónica de los mercados así que en términos de bolsa positivo en términos de moneda el dólar subiendo versus un euro que está perdiendo fuerza el día de hoy oye el peso chileno también o sea el peso chileno todo lo contrario del euro apreciándose sí efectivamente ayer tuvo un comportamiento bien extraño partió muy arriba empezó a bajar de manera bastante importante y hoy día está en niveles más o menos parecidos digamos al cierre del día de ayer el nivel del 631 del cierre del día de ayer un poco apreciándose digamos y esto digamos a pesar de un cobre que también está aquí bajando básicamente quizás por algunos datos en China que fueron un poco más malos a lo esperado a pesar de que siguen siendo bastante atractivos en términos de inversión de activos fijos ventas minoristas producción industrial todos los datos estuvieron por debajo de lo que estaba esperando el mercado y eso está afectando algo los commodities pero no de manera tan fuerte pero en nuestro país el comunicado del Banco Central la verdad es que tampoco hubo mayores sorpresas dejó al mercado bastante tranquilo y con un peso aquí apreciándose algo con respecto al cierre del día de ayer ¿O sea el mercado ya está preparado para un proceso de alza de tasa en Chile? Yo diría que sí ahora la verdad es que si uno ve en términos como de la expectativa de diferentes departamentos de estudio no era tan claro respecto de las alzas de tasas que se esperaban hacia adelante por lo menos por parte nuestra sí estamos esperando desde hace bastante tiempo que hayan alzas de tasa para este año y al parecer por lo que estamos viendo al menos a nivel de moneda el mercado parece que sí ya está internalizando digamos los próximos movimientos por parte de nuestro Banco Central y en el caso de la FED obviamente ya se ratifica que efectivamente debieran haber al menos o dos alzas de tasas adicionales a las que ya hemos visto durante este año Bien bien María Teresa muchas gracias finalmente alguna acción en movimiento que llame la atención o no? Mira en términos de montos transados la acción que más se transa hasta ahora es el Banco de Chile por algunos cruces que se hicieron temprano en la mañana con una variación negativa de un 0,57% y el resto de las acciones que más se transan a esta hora de la mañana es Colbún prácticamente sin variación y Sencosud con una subida de un 0,3% la verdad es que el resto de las acciones los motos transados a esta hora de la mañana son bastante bajos todavía así que no hay mucha noticia en la bolsa local oye y lo otro que puede llamar la atención también en esta mañana es lo que está pasando con el peso argentino que hoy día se está depreciando ya un 2,5% claro llegando a nivel casi de 27 26.85 claro esto hay que recordar que dentro de lo que le exigió el fondo monetario a Argentina para el préstamo que se anunció la semana pasada era justamente la libre foliotación de la moneda entonces en algún minuto que uno tenía en la cabeza que 25 era un nivel que no iba a pasar porque el Banco Central ya había anunciado que a esos niveles de precios iba a salir a vender dólares digamos bueno con la libre foliotación de la moneda pasó muy rápidamente los 25 hacia arriba y tenemos una depreciación importante ahí obviamente eso también afecta a muchas compañías chilenas tenemos grandes inversiones afuera si pues lo afecta negativamente efectivamente negativamente ahí está el caso de bueno Latam Sencosud Andina B hay muchas compañías que tienen gran exposición a Argentina Falabella Falabella también ya llegando a niveles de 27 3,5% casi de depreciación del peso argentino contra el dólar así que va a estar barato ir a ir a Buenos Aires como era antes como era antes nosotros vamos a ir a comprar allá como los últimos años que teníamos a nuestros hermanos comprando acá se puede ir a comer a comprar ropa de todo claro el cuero argentino el bife chorizo y a las discotecas y todo el cuento muy bien María Teresa muchas gracias que tengan un buen fin de semana gracias a Dios María Teresa Ibáñez gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones siendo ya casi las 10 de la mañana nos vamos yendo nos reencontramos a la una y media ya con quizás ya con el mundial de Rusia 2018 iniciándose muy buenos días sobre la tierra y en p por y 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 Gracias.